Hola, ¿qué tal amigos de Book of Mormon Central? Estamos aquí en el Centro para Conferencias en Provo y se está llevando a cabo la conferencia de Book of Mormon Central y aquí tenemos a Kirk Magleby. Platíquenos algo acerca de esto y de la aplicación de Book of Mormon Central. Bueno, Book of Mormon Central ya tiene una fuerte presencia aquí en la iglesia. Nos dimos cuenta el día de hoy de que hemos impactado a más que un millón de personas que han tenido cierto contacto con nuestros materiales. Tenemos aquí más de 500 personas que han asistido aquí a esta conferencia y estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido. Pero realmente el propósito de Book of Mormon Central siempre desde el principio ha sido de crear una nueva versión de las escrituras. Claro. Y nosotros ya uno de estos días no tenemos los planes suficientemente desarrollados como para precisar una fecha todavía, pero ya muy pronto vamos a publicar una nueva versión de las escrituras en forma digital que va a aparecer en su aparato móvil y esto va a incluir todos los estudios y todo el material que enriquece el estudio de las escrituras y usted lo va a tener ahí completamente disponible en su aparato móvil. Qué buena noticia y es parte de lo que acabamos de escuchar hace un ratito, la autorización de la iglesia para que la Fundación Book of Mormon Central pueda llevar a cabo esto. La aplicación que tiene la iglesia el día de hoy tiene más que 20 años de antigüedad y es excelente, ha servido muy muy bien, pero está muy atrasado ya en cuanto a la parte técnica y en cuanto a la parte del contenido. No tiene videos, no tiene audio, no tiene cosas muy interesantes. Entonces la iglesia ha confiado en nosotros que teniendo las personas bien preparadas para revisar y para escoger lo bueno de todos los estudios que se han hecho, ellos han delegado a nosotros que nosotros hagamos la nueva versión de las escrituras porque puede incluir mapas y puede tener diccionarios y puede tener imágenes y glosarios y ligas, estudios científicos y toda clase de cosas que sí pueden dar sentido y gusto a uno cuando está leyendo sus escrituras. Qué gran noticia nos acaban de dar y pues para el beneficio de todos y va a estar al alcance de sus manos, ¿cómo o para cuándo? Bueno, no estamos 100% seguros todavía. Pero muy pronto. Muy pronto, sí. Muy pronto. Ojalá es este año. Claro, claro. Gracias, Kirk, por esta gran noticia y para Book of Mormon Central en español, Ceci Gastelum.